Buenas noches, amigas y amigos. En este momento comienza la venganza, será terrible, el programa de las ancianas, las jóvenes, las madres y las adolescentes. En este momento, los señores Patricio Barton y Guilepi se hacen presentes en la puerta virtual de nuestro programa. Permiso, buenas noches, amigos y amigas. Buenas noches, ¿cómo andan? Adelante, adelante, aquí estamos, yo estoy esperando el fruto de vuestras mentes recalentadas. Yo no sé si, dada mi condición de adulto, no siempre admitida. No sé si me compromete lo que voy a decir. Ustedes me dirán, si no me interrumpen y seguimos con otro tema. Bueno, adelante. Diga, a ver, ¿qué pasa? A mí me gusta hacer tareas escolares para los chicos. O sea, que los chicos presenten como propias, pero las hago yo como adulto. ¿Se entiende? Claro, y después se siente calificado por los maestros. Sí. Y dicen, ay, me saqué uno ocho. Uy, porque ¿sabe qué pasa? Que además de ser padre, yo soy tío. Ah, mirá. Bueno, el tío es peor que el padre, si se quiere. Claro, porque el tío tiene muchos permisos. El tío es el que malcria, mucho más que el padre. El tío, como no tiene ninguna... No, 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 en el sentido de ser demasiado condescendiente con sus sobrinos. Y no, el que incluso se divierte con ellos. Sí, señor. Les pone apodos infamantes, les regala cuetes, cosas así. Bueno, yo le estoy haciendo una maqueta a mi sobrina, que es para el colegio, que es mi barrio, que puede ser cualquier barrio, no importa. Cualquier barrio de porquería, de esos que hay por ahí. No, no, cualquier barrio de porquería, no. Es mi barrio, entonces uno le hace, bueno, yo voy a hacer una plaza. Voy a poner mucho pasto porque le tiré mucha hierba. Sí, bárbaro. Sí, claro. Entonces voy a hacer una plaza. Voy a sobrar pasto ahora. Van a sobrar los lugares verdes, los espacios verdes. Claro, pero es más fácil para la maqueta hacer una plaza grande. Conviene hacerla grande. Hacer incluso un barrio recién constituido es muy fácil porque es todo descampado. Sí. El tiempo de aquí no había nada. Y las plazas son un descampado con un mástil en el medio. Claro, bueno. Bueno, ahora la maestra después les va a decir, bueno, ¿y dónde está la panadería? ¿Y dónde está...? ¿Pero qué tiene que hacer? En una casa. Hay un tipo en una casa que vende pan. Sí. Pero escúcheme, ¿tiene que hacer todo el barrio desde arriba? No, desde arriba no. La maqueta, una maqueta. No un plano. Pero haga una manzana sola. Sí, más o menos. ¿Qué más manzana va a hacer? Porque además, cuanto más manzanas haga, la proporción será más amplia y ya va a costar diferenciar una casa de una panadería. No, yo pensé en hacer más o menos cuatro cuadras que sean, o sea, cuatro manzanas. Ajá. ¿A qué escala? En un plano general. No, la escala la verdad que me parece que va a ser variable porque no tengo todas cajas. Entre las cajas de remedio y cajas de otros productos que hagan de edificios, de casas... Hay mucha diferencia. Sí, hay diferencia. Entonces, yo creo que va a ser... El mástil puede ser más bajo que un niño. Sí. Yo le dije a mi sobrina, le digo, si vos tenés algún problema con esto, le decís a la maestra que es tu interpretación artística de cómo sentís el barrio. Porque eso lo puede... Sí, bueno, pero escúcheme, pero en ese caso todo el mundo presentaría cualquier trabajo y es mi visión artística de la historia, es mi visión artística de la matemática. Pero no es algo real, es más o menos las cosas que puede haber en un barrio. Lo que pasa, por ejemplo, yo estoy notando que a mí me convendría, por ejemplo, que atravesara un río por el barrio, que pasara un río... Y si está el río Matanza, que pasa por ahí. Claro, por ahí no le va a poner agua. ¿Cómo? No le va a poner agua al río Matanza. No, sobre todo al Matanza no hay que ponerle agua. Pero yo sé hacer agua en la maqueta, ¿eh? Con papel láser plateado, señor. No, mucho mejor que es. ¿Agua? No, usted arruga un papel, lo arruga, lo arruga todo y después lo vuelve a desplegar. Lo pinta y le quedan como las olas del agua. Ah, muy bien. Qué maravilla, ya me imagino cómo le debe quedar. No, me queda bárbaro. Yo hice muchas maquetas y no sabe lo que me gusta hacerla. Entonces, pero me parece que un río va a ser un obstáculo para que mi sobrina lo pueda defender con la maestra después. Claro, las maquetas están en contra de los ríos, generalmente. No, lo que pasa es que le va a decir, pero acá en la ciudad no hay, porque es de la ciudad de Buenos Aires, mi sobrina. Claro, no hay ríos. Sí, hay un río, pero nadie le da bolilla, que está ahí, el río La Plata se llama. Claro, no, pero no hay ríos que se puedan cruzar. No. Ni canales, ni arroyos, ni nada. Ahí, pero están entubados, está abajo de la Juana Justo. Están por esos lados. ¿Sabe lo que tiene que ponerle? Debajo de lápidas gigantescas como la avenida Juan B. Justo. Sí. Tiene que ponerle soldaditos. Una de las más bellas. ¿Cómo dice, Quiles? Tiene que ponerle soldaditos también, para ilustrar en las calles, pegados. ¿Qué, el ejército en las calles? Bueno. No, usted llama al ejército a las calles de Buenos Aires. Bueno, pero los soldaditos que consiga. O sea, por ahí algunos soldados, otros apaches, indios. Quedan de parejo. Dicen, ¿qué son estos? No, yo pensé en hacerlos también a personitas. Sí. Igual no sé si no se venden personitas, ¿eh? Tengo que averiguar. ¿Se venden? Sí, se venden, para maquetas. Sí. ¿Y sabe dónde va a conseguir? ¿Dónde? Venden trencitos. Claro. Sí, ahí venden trenes eléctricos. Está estacioncita, banquitos, pasajeritos. Claro, en las casas de modelismo. Cuartistas, maquinistitas. Sí. Ahora, en esas casas de modelismo que venden las personitas, yo no sé si las venden por kilo o por cantidad, por unidad. No, por unidad las venden por cantidad, por docena creo que es. Mínimo una docena. Sí. No va a comprar una persona sola. No, pero ¿es una docena surtida o es todo el mismo en la misma posición? Te dejan elegir. Ah, bueno. Un jubilado. Sí. Un loco, por ejemplo. No importa el loco. Yo digo, si están en la misma posición. ¿Cuál es la proporción? Tres de cada diez, más o menos. Sí. Cada vez más, me parece. Sí, sí. Yo creo que lo importante es la postura, porque a mí no me sirve, por ejemplo, una persona acostada boca abajo. Claro. Y las preciso todas más o menos o de pie o sentadas para poder. Sin embargo, una de cada diez personas está boca abajo. Y no, pero no me va a servir eso. Claro. Para la maqueta no me va a servir. Bueno. Además, creo que ahí sí que la escala es complicada también con las personitas. Y sí, ya le dije lo que puede ocurrir. Porque queda del tamaño de un edificio. Compran las casas en un lugar, con una escala y las personas en otro. Y resulta que los niños son más altos que los edificios. Y los árboles, ¿cómo los hace usted? Los árboles hay muchos también. Pero igual los hace fácil. Le agarra un escarbadiente, le pone una aceituna arriba. No, eso no. Además, se pudre la aceituna. Es muy chanta, me parece eso. Bueno. Es un arbolito recortado. No, no es arbolito. Y si se le pudre la aceituna, ¿esto tiene que durar hasta la feria de ciencia, que es a fin de año? Es mejor comprarlo. Valen baratísimo. Pero usted quiere comprar todo. ¿Dónde está el trabajo? Sí, porque si no le va a salir mal. La maestra le va a poner un 7, como a mí. Una vez, te voy a contar una anécdota verídica. Todo es verídico. Una amiga mía estudiaba en la facultad. Estudiaba letras. Le encargaron un trabajo sobre una película que yo había visto casualmente. Creo que era algo del pianista. No era el pianista, sino... ¿La lección de piano? La lección de piano. La lección de piano. Bueno, entonces yo hice una... Tenía que hacer una crítica. Y yo le voy a poner una crítica, que van a ver estos tipos lo que es una crítica. 6, me saqué. 6 en una clase. Usted sabe que en la facultad las notas no son como en el secundario. No, no, claro. Un 6 está más o menos bien. Un 6 es un insulto en la universidad. Así que bueno, esa fue la última nota que saqué en la universidad. Bueno, pero lo que pasa es que cuando es así que uno hace la tarea de otro, y yo en este caso de una niña, la tengo que hacer un poco mal, porque si no, la maestra va a decir esto lo hizo un adulto. No crea, no crea. Lo que pasa es que usted está convencido de que hace las cosas muy bien. Hágalas como las hace siempre, va a ver que por ahí le ponen un 6 a usted también. Por favor. Yo tengo ahora un informe del Consejo Directivo de esta radio, formado, no sé bien por quién, acerca de la vía pública. Sí. Accidentes que pueden ocurrir en la vía pública, pero también maldades que se pueden cometer en la vía pública, en cuyo caso también aparecen accidentes o situaciones desagradables para el otro. Sí, señor. El que no ha cometido la maldad. Sí. Así que me han dado un trabajo que ha sido redactado por personas que frecuentemente sufren accidentes y por malvados. Sí, sí. Así que vamos a examinar este tema. Primer accidente que puede ocurrir en la vía pública, caer en un pozo. Sí, claro que sí. Sí, señor. Y no todos estamos preparados, ¿eh? No, que nadie está preparado. Nadie. Cada vez hay que caminar más viendo para abajo, todo el tiempo. Porque hay muchos pozos, tanto sea pozos realizados por iniciativa privada o pozos que tienen que ver con alguna clase de reparación. Porque aquí están poniendo las cloacas o renovando los cables de algo o un tipo está haciendo algo y hace un pozo en la puerta de su casa y usted se cae. ¿Qué es lo que haría usted en ese caso? Bueno, usted está señalando dos casos distintos, que es la responsabilidad del municipio en el caso de un arreglo. O usted como vecino que porque se le ocurre hacer un pozo sin autorización en la puerta de su casa. Sí, o por ahí lo hace con el fin de que alguna persona caiga adentro. Bueno, usted entonces es un, no sé qué es. Es un delicto. Claro. Claro, porque, discúlpeme, pero... Pero yo no le pregunté qué es lo que es eso, si es un delito, no. ¿Qué hace usted si se cae un pozo? No, si yo me caigo, depende si es muy profundo... Me muero, claro. No. Primero es gritar. Y después lo que puede hacer es un juicio, directamente. Sí, pero primero tiene que salir. Pero dentro del pozo incluso lo puede hacer. Empieza los gritos pidiendo un abogado, un abogado, y le hace un juicio. Primero quiero salir del pozo, señor. Ustedes son unas personas muy leguleyas. Están todo el tiempo litigando en vez de saliendo de los pozos, como yo. No lo vamos a ayudar a salir del pozo, vamos a hablar de lo que ocurre antes y después. Pero nunca lo que ocurre dentro del pozo, que es lo que usted quiere. Bueno. Segundo accidente. Electrocutarse al tocar el timbre de una casa o un poste de luz. Sí. Eso suele ocurrir. Ahí, ¿a quién le hace juicio? No, bueno. Escúcheme, si es el poste de luz, a la empresa proveedora de electricidad, directamente. Muy bien. Y si es un timbre, al dueño de casa del timbre. Claro. Ahora, ¿qué me dice del clásico compadrito de la esquina que está fumando un pucho y apoya la planta del pie contra el poste de luz y que aparecen todas las estampas del tango y todo esto? Sí. Bueno, zapatilla de goma tiene que usar. Zapatilla de goma y listo. Por eso, todo compadrito sabe bien que su calzado va a ser de goma para ponerse a cubierto de las electrocuciones a que da lugar ese cuadradito con cables que hay al pie de cada farol. Claro, pero también el buen compadrito sabrá que quedarse pegado al poste es una señal de apego cultural que lo va a inmortalizar en las postales. Claro, inmortalizarlo en el peor de los sentidos. Bueno, eso es la cultura. La cultura argentina es el compadrito de un lado. Entonces hay que hacerle un juicio al Ministerio de Cultura, señor. Sí, señor, claro que sí. Socolor de promover la cultura criolla no deja de electrocutar compadritos. ¿Usted llegó a ver alguna vez a un compadrito parado en un farol en Buenos Aires? Si llegué a ver, sí. ¿Lo vio? En Casero, sí. Sí, sí. Había uno que yo he contado aquí, que se paraba en la puerta de su casa de esa manera. Sí. Y permanecía ahí durante horas. Y así se decía en Casero que cuando pasaron los tipos a dibujar en las paredes las flechas de la mano de la calle, se la pintaron a él porque lo juzgaron más permanente que cualquier edificación. Electrocutarse al tocar el timbre, ya lo dije. Pero no dije caérsele a uno un balcón encima. Sí, esto pasó varias veces. Muchas veces. Las marquesinas. También macetas, desde luego. Y también suicidas. Sí, suicidas con mala suerte porque... Sí, porque por ahí se salva el suicida. Claro, el que se muere es usted. En ese caso, los juicios se frustran siempre, ya sea por deceso del suicida o de la víctima de esa caída, ¿no? Ahora, dígame... Yo les pregunto, les quiero preguntar a ustedes como arquitectos, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Afortunadamente... Yo veo que se están haciendo en las nuevas torres de Buenos Aires, de los caros. Sí, sí. Edificios caros. Unos edificios maravillosos. Bueno, están haciendo unos balcones muy anchos. Sí, sí, sí. Que sobresalen mucho, quiero decir. Claro, hay casi más balcón que departamento. Que departamento. Es medio terraza, pero no está sostenido por columna. Es balcón. No. No, no, ¿por qué? Son compadreadas de los arquitectos. Dicen, miren qué bien que calculo las cosas, que le hago un balcón tan ancho y no le hago ni una sola columna. Claro, señor. Ahora, ¿cuán ancho puede ser? Y acá viene la pregunta, como arquitectos que son ustedes. Sí. ¿Cuán ancho puede ser un balcón para que aguante, digamos, la estructura, para que no se caiga? Bueno, depende del uso que se le dé, señor. Claro. Y bueno, si usted está todo el día arriba del balcón con varias personas y no le va a durar nada. Claro. Bueno, no, pero no es no le va a durar. No le va a durar, ¿qué significa? Que se cae. Sí. Primero se va doblando un poco. Se va doblando. Y a veces usted invita a una dama a pasar al balcón y la dama agarra con un efecto tobogán y termina sentada dos pisos más abajo, si tiene mucha suerte. Resulta que yo soy un hombre que me gusta hacer fiestas. Soy un hombre de The Mundo, un bombiván. Sí, señor. Está muy bien. El departamento en esta torre carísima. Y ahora me doy cuenta que el balcón es más grande que el living y los invitados van a ir hacia el balcón con la copa. Sí, se van. Cada balcón tiene un protocolo y un número máximo de ocupantes. Sí, señor. O kilos, también a veces lo expresamos por kilos. ¿Por qué ponen un cartel ustedes? Claro. Peso máximo, ponenle 200 kilos. Es poquísimo eso, señor. Muy poco, sí. Pero a veces tengas en cuenta que le damos un margen grande de seguridad. ¿Cuánto me da de margen? Porque por más que sean 100 kilos de margen. Sí, pero es que el margen se lo damos al revés nosotros. Le ponemos un poco más de lo que realmente aguanta, no un poco menos. Claro. Pero si digo, los 100 kilos de más, por ejemplo 300 sería. Sí. Pero igual sigue siendo escaso, porque si yo pongo unas mesitas, unas sillas. No, mesitas. Y bueno, ¿qué querés? ¿Por qué no le pones un ferrocarril? Claro. No, bueno, pero me compré un departamento carísimo. Esto vale una fortuna. Y bueno, hay que ver qué clase de departamento quiere usted. Pero me dijeron que era con amenities y con el balcón terraza. Bueno, pero al fin y al cabo entonces no puedo hacer nada. Por lo menos 500 litros tiene. Bueno. A este le metes 500 litros a esos bacones y se hace todo un dominó. Lo que puede hacer, si tiene ganas de bañarse, puede ir a la planta baja donde está el jacuzzi comunitario y compartir el jacuzzi. El jacuzzi lo puede compartir hasta con cuatro personas. Bueno, no es tanto. Y además, si yo tengo que compartir el jacuzzi con los vecinos de los otros pisos, esta es una torre de 30 pisos que hicieron. Sí, claro. Y hay que tomar turnos. Bueno, claro, con los turnos. Y encima es que es una torre de diseño, me han dicho. Sí, señor. Y no es lo mal hecha que está. De diseño. La hicieron torcida como un homenaje. Es la nueva tendencia que hay. A caerse. No, pero no. Me dijeron que era para ser un ícono de la ciudad, un emblema. Sí, un embudo. Ah, me dijeron emblema, emblema urbanístico. No, parece un embudo prácticamente. Ah, ah. Con lo ancho para arriba y un poco torcido para que corra bien el agua. ¿Sabe qué? Ese fue, al principio la gente creía que fue un error de cálculo. Sí. Porque entre la pared del frente y la pared del fondo había dos hileras menos de ladrillos en cada piso. Claro, ¿qué es lo que está pasando? Decían. Claro. Hasta que se dieron cuenta que era de diseño. Claro. Bueno, claro, sí, de diseño, pero resulta que nosotros vivimos adentro. Sí, tenemos nosotros al maestro mayor de obras, Le Corbusier se llama. Sí. Sí, que hace, bueno, hace unas casas maravillosas, no sé si para vivir. Sí. Bueno, pero por eso le digo. Pero para ver desde afuera, sí, sí. A mí me preocupa esto del balcón y, bueno, allá aprovechando este informe. Y, bueno, a mí también, porque, disculpe, no pude menos que oír la conversación. Sí. Yo vivo en el tercer piso y el declive, el declive que hay en los pisos que usted menciona, me impide desarrollar mi vida porque se me van todos los muebles que tienen rueditas, se me van para el fondo. Sí, todo, señor. Está todo contra la pared del fondo. Es lavarropa, la heladera, la cama, las bolitas de mi hijo. Pero todo, señor, menos mal que yo no lo conocía a usted del tercer piso, yo estoy en el 30. Sí. Pero a mí me pasa lo mismo, me compré una mesa de pool. Ah, sí. Y las bolas se le van al fondo. Sí, no la pude estrenar, señor, porque le digo, ¿qué hago con las bolas? Están todas en el mismo lugar. Claro. Bueno, pero le digo, si alguna vez hay un terremoto, este edificio es antisísmico. Sí. Mire, no parece... Es antisísmico. Ahora, igual se puede caer, pero se cae con despacho en beligerancia. El problema que estamos teniendo es con el que tiene el terreno vecino, porque como está torcido el edificio... Deja ahí todo al vecino. Y se está metiendo 10 metros en el terreno del vecino. Sí. Sí, eso me había dicho también. Además que el vecino que quiere construir ahora arriba la terraza... Claro, y la única opción que tiene es tirar abajo una buena parte del fondo de este edificio. No, no solo eso. Mi preocupación es que avance en la construcción y se pegue a mi departamento, ¿comprenden? Y ahí va a haber un conflicto, ¿eh? Y bueno, y ahora se acuerdan, por favor. Y bueno, pero usted tendría que haber, por lo menos, mirado el mapa cuando lo compró. Sí, pero yo lo venía diciendo esto, lo venía diciendo. ¿Y qué le decían? Lo compré en pozo esto, fueron construyendo... Sí, bueno. Miren que está torcido, miren que está torcido, miren que está torcido... Es que cuando arrancamos en el pozo, ahí estaba todo perfecto cuando hicimos los cimientos. Claro. El problema fue que se fue dando a partir del tercer piso donde vive el señor, y ahí empezó una pequeña falsa escuadra... Y resolvimos, bueno, convertirla en un objeto de diseño. Bueno, claro, pero a mí, a yo... Por eso le pusimos Torre Plátano. Sí. Sí, sí, a mí me, le digo, me dio, me dio ganas de comprarlo cuando viva, a mí me gusta el arte. A mí también, yo soy el loco del arte. Bueno, vi Torre Plátano, digo, bueno, vamos a vivir... Ni tengo que dar la dirección, ¿comprende? Me gusta decir, yo vivo en Torre Plátano, piso 30, listo. Sí. Ya todo el mundo sabe... No diga la dirección, porque por ahí lo escuchan por radio, y lo someten a puyas, le tocan el timbre... No, pero todo el mundo sabe. ¡Idiota! No, no, no. Los edificios icónicos, así como este, todo el mundo sabe dónde están. Uno si tiene un departamento en el Empire State, en Nueva York, no da la dirección. Dice, vení a verme al Empire State, chao. Ese que está bien, ese está bien derecho, ¿eh? Ese está derecho. Sí, bueno. Ese está derecho. Bueno, vamos a continuar con los accidentes de la vía pública. Caerse de encima una maceta, ya lo dijo usted. Los postes de la parada de colectivo. Sí. Muchas veces nos apoyamos y el poste cede. No están muy bien enterrados. Ah, sí. Están enterrados así nomás. Tanto es así que muchas personas inescrupulosas se afanan las paradas de los colectivos. Se las llevan a su casa o las regalan a sus novias como un chiste. Sí, o se las ponen en la puerta de casa para que les quede cómoda la parada, señor. Claro, o salen directamente con el palo en la mano y allí donde les conviene parar al 114, allí clavan el poste o ni siquiera lo clavan. Se quedan con el poste en la mano y el colectivo para. Bueno, accidentes con pájaros hay muchos también en la ciudad. Sí, sí, señor. Y si, decepciones, ataques, picotazos, hay ataques de perros también. Sí, bueno. Animales puede haber varios. Porque hay más animales que personas en esta ciudad. Sí, señor. Bueno, hay animales que... Más perros, digo yo. Más perros que personas. Pero, por ejemplo, los cascarudos no le van a hacer nada. No, cascarudos no, no. ¿Quién se va a poner a contar los cascarudos? Claro. Pero perros sí. En el último censo contamos también a los perros. ¿Para qué? Para ver cuántos eran. Para eso se cuenta. Sí, bueno, pero ¿qué hace con esos datos después? ¿Cómo que hago con estos datos? Establezco la proporción perros-personas y la posibilidad de accidentes o conflictos que esta relación pueda ocasionar. Ahora, le digo una cosa. Dada la capacidad que tienen supernumeraria de animales que hay hoy por hoy de perros en la ciudad, ya hay que empezar a pensar en baños para los perros. Porque no puede ser que estén en la vereda los perros. Todo el tiempo ladrando, además. ¿Yo acaso estoy ladrando todo el tiempo? No. Pero usted no es un perro. Usted no es un perro. Muchas gracias. No, bueno, no. No se lo digo como un eloquio. Pero digo, a usted le gustaría, etcétera, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver? Al perro le digo. Si le gustaría que yo estuviera, no digo ladrando, pero gritando en la puerta. Bueno, pero el perro no dice nada. Quizás también le movió el pie. No dice nada. Lo único que falta es que encima se quejara. No, bueno. ¿Por qué encima? También tiene su derecho. Usted está ladrándote de la mañana a la noche sin ningún motivo. ¿Quién lo obliga? Tiene razón acá el señor. ¿Cómo el dueño tiene que reprimir esos ladridos? ¿Cómo lo va a reprimir? Tiene que decir cosas tales como, chiche. Y el perro tiene que callarse. ¿Se llama chiche? No, chiche creo que se llama el tipo. El perro me parece que se llama longaniza. O quizás es al revés. Sí. No, mire que ahora a los perros se les pone nombre de personas también. Se puede llamar Héctor un perro. Sí. Usted debe tener un perro que se llama, o Rolón, uno de los dos. Si tuviera perro le pondría Héctor o algo así. O Juan Carlos. Pero no tengo. Tengo gato. O Rolón. Sí, Rolón es un buen... Me pondría Rolón, es verdad. Me voy a conseguir un perro solo para llamarlo Rolón. Nada más que para llamarlo Rolón. ¿Rolón, Rolón? Bueno, eso es un problema a resolver. Hay un tipo de accidente, lo voy a contar. Por ejemplo, las parejas se opoyan muchas veces contra una puerta para saciar su lujuria. Y estas puertas por ahí se abren. Se abren de par en par. Y queda la pareja casi como adentro de la recepción de esta casa. Y se producen inconvenientes. Por ejemplo, que haya niños que tengan que asistir a un cuadro dantesco, digamos. No, también la pareja se puede lesionar porque puede caer... Claro, pueden caer de bruces. Igual me parece que a mí como vecino me corresponde decir que yo no permito que se apoyen en mi puerta porque es mi propiedad privada la puerta. Bueno, las de ellos también son privadas, pero lo hacen público. Usted tiene razón. ¿Qué haría? ¿Los denunciaría? Sí, es mi propiedad privada, señor. Sí, pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Entonces yo se lo digo al revés. Es mi cuerpo. Entonces yo no tengo por qué... Yo lo apoyo donde quiero. Claro, lo apoyo donde quiero. Mientras yo no me meta en su casa... De la línea de la vereda. La puerta está a dos centímetros de la línea de la vereda para adentro. Es mi puerta. No, no, no. Primero que la puerta de la parte de afuera... Afuera es el mundo. Y afuera está mi cuerpo. Claro, ese afuera es afuera. Si yo me meto... Yo estoy de acuerdo que usted no quiera que yo me meta adentro. Bueno. No, bueno. Pero si yo estoy apoyado contra la puerta, como suele ocurrir, ¿no es cierto? Sí, ya lo vi. Sí, señor. Y bueno, la persona que me ama está, digamos, también... Ya la vi también. ...contra la puerta. A veces el peso de ambos amantes hace ceder las cerraduras cuando estas son endebles. Pero eso debe considerarse un accidente. No sé si un accidente o una provocación. Porque yo, ser libre, que soy dueño de mi cuerpo, y me apoyo en una puerta del lado externo, y la puerta está a medio abrir, y caigo adentro de su domicilio... Me considero provocado yo. Y víctima. Yo que estaba afuera. Y víctima, señor, por ser cooptado por su domicilio. Claro. Que se apropió de mi cuerpo. No soy yo el que está irrumpiendo en su intimidad. Sino usted, con su actitud negligente respecto a la cerradura. Claro. Ahora, ¿sabes? El juicio... ¿Qué pasa? Ahora yo no soy dueño de apoyarme a donde quiera, que voy a parar adentro de una casa. Apóyese en cualquier lado, pero no mi propiedad privada. Esto es mi propiedad privada. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a electrificar la puerta a ver si se apoya. Eso es peor. ¿Qué le da, señor? Eso es peor, porque va a electrificar mi cuerpo, que es mi propiedad, como le dije. Y entonces va a tener un problema, porque ya me electrificaron, antes íbamos con mi novio, al poste de luz de la esquina. Sí, ya no se puede ir. Y ya no se puede ir. Decirle, Rolo, estuvimos ahí besándonos, yo digo, ah, mire cómo vino. Sí, casi, quedamos chamuscado. Y ahora resulta que tampoco podemos apoyarnos en la puerta. Bueno, ¿cuál es el punto de apoyo del amor? No sé dónde vamos a ir a parar. Vayan a un vecino, vayan a otro lado. Me refiero a nosotros, ¿no? Sí. A mi novia y a mí. Sí. Yo tengo, mi tía vive conmigo, tiene 96 años. Y tiene que estar viendo este espectáculo en la puerta de mi casa. Sí, lo debe agradecer, lo debe agradecer. Claro, ¿qué más quiere? Está todo el día mirando el noticiero. Una vez que ve algo lindo, dice, bueno, lo agradezco. Ojalá a mí se me abriera la puerta de par en par y entraran dos personas desnudas. Yo la dejo abierta, la puerta y no me entra nadie. No me entra nadie, usted quejándose. Bueno, otra cosa que puede pasar es que uno se quede atrapado o que meta la mano adentro de un buzón y no la pueda sacar. Oh, sí. Eso tiene que venir el correo, ¿no es cierto? Sí, claro. El correo. Sí, es verdad que cada vez, la verdad que el buzón entró en desuso, ¿no? En general. El correo, sí, sí. Sí. Y además uno no sabe a quién hacerle juicio. Es verdad, tiene razón. Y el buzón no se usa, pero el artefacto buzón, considerado como la envija por donde se pasan cosas, también se usa en otros lugares es que no es solo el correo. Bueno, uno se puede quedar atrapado por las puertas del subterráneo. Sí, señor. ¿Y sabe qué es lo más terrible que queda? Uno no está del todo adentro o afuera. Me refiero a esta última situación, ¿no? Sí. Y queda, el subterráneo arranca y usted está con medio cuerpo afuera. No, es que ahí tienen que empezar todos a gritar, así escucha el chofer. No, nunca escucha el chofer. El chofer vive en un mundo, en un no lugar. Pero ¿cómo va a escuchar el chofer si está cinco vagones adelante? Sí, pero además tiene prohibido hablar con nadie. Bueno, claro. Y son personas muy solitarias. Sí. Tienen que empezar todos a gritar, a golpear las paredes del subterráneo. Y el subterráneo arranca y el tipo con medio cuerpo afuera limpiando, con el fondillo del pantalón, limpiando el túnel. No, ahí usted tiene que decidir. Tiene muy mala suerte si está 50 y 50, pero por ahí está 51 a 49% afuera o adentro. Sí. A donde tenga más, tiene que ir hacia ahí. Va hacia ese lugar. Va hacia ese lugar. Incluso tiene que preguntar un poquito entre los pasajeros, ¿qué me conviene? ¿Para adentro o para afuera? Adentro, dicen todos. Claro, sí. Lo mismo pasa en Pharmacity. ¿Por qué? Lo que pasa es que los locales de Pharmacity permanecen en su sitio. ¿La puerta automática? Sí. Mirá que hay muchas puertas automáticas de negocios de esta ciudad, como la ferretería francesa, que cierran y te aplastan en el medio. Sí, porque pasa eso con la puerta finita, porque tiene un filo, son tan finitas las puertas. Claro, te corta como una mortadela. Claro, es como una vidriera, entonces la vas haciendo en feta. Bueno, otra cosa que suele ocurrir es no alcanzar a saltar a tiempo al llegar al final de la escalera mecánica. Sí, que se queda ahí quieto y lo agarra al final. Pasás por otra vez, das la vuelta. Caes por la pequeña grieta que hay y te das la vuelta, andás a ver qué mecanismo infernal hay ahí en el medio, y salís por el otro lado, chatito como cinco de queso. Y también, del mismo modo, quedarse atrapado en una puerta giratoria. Hay accidentes con molinetes. Sí, señor. Muchas veces cuando se mete más de una persona en cada... Claro, y ahí quedan trabadas. Claro, que meten de a dos en la puerta giratoria y no va para ningún lado. Con buena o mala intención. A veces es por evitar pagar el boleto. O pagar un boleto y usar dos. Claro, tiene el molinete un poco con un juego hacia usted y después hacia adelante. Claro. Y ahí pasan. Y después, bueno, hay baldosas flojas, toldos agujereados, quedarse uno encerrado en cabinas telefónicas, baños públicos, ascensores. Sí, agréguele cajeros automáticos a veces. Ah, bueno. Cajero automático. ¿Usted sabe cuántas personas se quedan diariamente encerradas en cajeros automáticos? ¿Cuántas? No lo sé, le estoy preguntando. No, no sé, señor. Si usted es el que trae el dato, ¿cómo lo voy a saber yo? No, no traigo el dato. Si tuviera el dato, no lo preguntaría. Bueno, pero lo presentó con una pregunta retórica. No, no es retórica. ¿Quién le ha dicho? Voy a hacer una pregunta retórica. No. Bueno, pero se sobreentiende que es una pregunta retórica. Bueno, no se sobreentiende nada. Bueno, señor, entonces... ¿Cómo se ve que usted nunca se quedó encerrado en un cajero automático? Bueno, no, pero esto es una locura. ¿Qué quieren que los bomberos vengan a hacerle preguntas retóricas? No, bueno, pero está presentado de ese modo, señor. No sé cómo voy a saber yo cuántas personas se quedan. Tiene que lo saquen, todo eso. Bueno. No lo sé. Usted sabe que en Montegrande, esto es verdad lo que voy a contar, en Montegrande... Todo lo verdad, señor. Esto es la radio, SAME 750. Y los vecinos que me desafían que no soy de Montegrande me van a dar la razón. Hay un cajero automático muy famoso de un banco muy famoso de la provincia de Buenos Aires que de al lado de adentro no tiene manija para abrir cuando uno... Te tienen que abrir de afuera. Y tiene un tornillo. Tiene un tornillo en vez de la manija. Un tornillo. Uno tiene que agarrar el tornillo con la mano y hacer fuerza y abrir la puerta. ¿Y por qué no lleva un destornillador? Claro. Sí. Ahora es toda una señal de sinceridad del banco, que lo deja atrapado de ese modo. Le está avisando algo. Algo le está diciendo. Algo le está diciendo. Algo le está diciendo. Sí, señor. Bueno, esos son todos los accidentes que tenemos. Estamos un poco atrasados de tiempo. De manera que creo que hay que extender esta consulta que estamos haciendo y comunicarnos con nuestros oyentes. Sí, señor. Veamos entonces los mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580, si están fuera de la Argentina, 54-911, y ese número. Atención porque tenemos una noticia. A ver, el sábado 25 de septiembre. Este sábado. Este sábado. Este sábado. Ahora. Este sábado. Estaremos, con la venganza será terrible, en San Luis. Vamos, señor. Atención, San Luis. Sábado 25 de septiembre, en el Centro Cultural José La Vía. O así es la vida, no sé cómo se llama. No, José. Era la vieja estación. La vieja estación. La vieja estación. La vieja estación. Sí. Esto es Avenida La Finur y Avenida Ilia, en la ciudad de San Luis. Muy bien. ¿A qué hora será esto? ¿A qué hora? A las 16 horas. A las 4 de la tarde. ¿A usted le parece? Sí, señor. Es temprano, es en el marco de un gran evento que se va a desarrollar ahí. Pero está bien. Como es en una estación, para eludir los eventuales frecedos de la nochecita puntana, lo hacemos a las 4 de la tarde. Hay otros números anteriores y posteriores, me imagino, pero no lo sé. El nuestro, el que quiere ver la venganza, vaya a las 16 horas. ¿Cuánto vale la entrada? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Nada. Gratis. Gratis. No, no pida que le paguen. No, no. Pero, por lo menos que no le cobren. Bueno, o sea, que buena noticia. Y aparece Rolón. Sí. Y dice, buenas, tengo aquí unas entradas muy buenas, en carácter de reventa, todo eso. Rechácelo. No, rechácelo de plano. Sí. Absolutamente libre y gratuito, ¿eh? Sí. Pasemos en limpio este sábado, es sábado, 25, en San Luis, en el Centro Cultural José de la Vía. La venganza será terrible. 4 de la tarde, atención, San Luis y zonas aledañas, qué sé yo. De Potrero de los Funes pueden ir también, de Villa Mercedes, de otros lugares. Bueno, fantástico. Volvemos a hacer nuestro llamado solidario por Fede, que es un chico de 9 años, que tiene una grave enfermedad y que necesita cumplir un tratamiento en Estados Unidos y hay que colaborar. Las modalidades son tres. Paypal, usuario Juan Cachia, de letreo, C-A-C-C-I-A, Mercado Pago, es otra modalidad, juancachia.gmail.com y finalmente puede uno colaborar en la cuenta bancaria de Juan Francisco César Cacha. Esa cuenta está en el Banco Santander y el alias es corte.comida.pascua. Así que, a colaborar, por favor. ¿Qué más? Muy bien, nos escribe al Facebook Carmen Calabresi. Pregunta, quisiera saber cuándo o dónde se puede ir a verlos por zona sur. Y nos cuenta que el Teatro Roma de Avellaneda, en el teatro se agotaron las entradas en dos horas cuando se pusieron a la venta. Bueno, creo que vamos a volver al Teatro Roma. En noviembre. Sí, vamos a volver para que no se agoten. Muy bien. En noviembre. Ya que habló de zona sur, también creo que vamos a ir por Almirante Brown, pero más adelante. No me diga. Sí. Sí, señor. Bueno, pero vayan preparándose, porque estas son amenazas. Sí, son todas amenazas. Mejor dicho, no lo toman como una amenaza. ¿Y cómo lo tenemos que tomar? Como una albertencia. Bueno, mire, aquí Estela Maris dice que estuvo, todo para decir que se fue de viaje a Grecia, 15 días en la isla de Grecia. Estuvo así, que estuvo como loca, pero ¿sabe qué estuvo escuchando durante su viaje? Este programa. Este programa. Lo que es desperdiciar un viaje. En vez de estar mirando las pirámides o algo, no. No, pero ¿qué son las pirámides? Esto es en Creta. Por las ruinas. Fue a la playa, a la isla de Creta, fue por otro lado. Claro. En Creta también hay pirámides. No, ¿qué pirámides? Eso es en Egipto lo que dice usted. Ah, bueno, Egipto, Grecia, lo mismo. Igual ella no estaba, parece que no estaba tan lejos de Grecia, porque ella vive en Italia. Claro, para ellos Grecia es lo mismo que Santos Lugares para nosotros. Y me dice, acá estamos viendo la luz al final del túnel, ¿eh? Respecto de la pandemia, parece que también la cosa se está despejando. Acá también. Bueno, muy bien. Como de a poco. Dolina, escuchando los mensajes de los oyentes, tuve una revelación. Muchos dicen escribir desde Canadá. Eso me genera dos opciones de pensamiento. O están presos o son parte de la confabulación mundial para hacernos creer que el Canadá es un país real y no una ficción urdida por el imperialismo yanqui. Parte de la idiosincrasia estadounidense es tratar siempre, estar siempre por encima de la ley, desde un lugar de superioridad. Ser canchero y piola. ¿No se está poniendo en problemas con la embajada del Canadá y lo que es peor, la embajada de los Estados Unidos? Sí, señor. Es un lugar que está lleno de amigos. Sí, sí. De periodistas hay varios. Claro. Para eso precisan un país que sea paradigma de lo correcto, lo formal y lo aburrido. Lo dicho, Canadá, una prueba evidente. ¿Qué país real tendría una hoja en su bandera? Bueno, gracias, dice Alfredo, de Villa de las Rosas, que calculo que es ahí en Córdoba. Sí, en Córdoba, sí, señor. Entre Minacradero y Villa Dolores. Sí, señor, por Tralasierra. Muy bien. Muy bien. Ahora, la bandera de Canadá para mí es una de las más bellas banderas del mundo. Es una hermosa bandera. Hermosísima. Y el ícono de la hoja es una maravilla. Carlos Morando dice, los escuchamos todas las noches desde Viedma, con mi hijo Joaquín, que se ríe y se duerme. En ese orden, dice. Muy bien. Martín Politeo dice, la semana pasada Barton mencionó al patio de los lecheros. Les quería contar que sobre las vías que dan al andén del patio, donde antiguamente llegaban los vagones con leche, durante muchos años funcionó un coche-restaurant y un club de trenes en miniatura del que fui socio. ¿Pero eso en dónde? Ahí, en el patio de los lecheros que mencionó Barton el otro día. Ahí nomás de la plaza del Ángel Gris. Me parece que es Boyacá. Ah, sí, 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 claro. No, Donato Álvarez. Donato Álvarez. Donato Álvarez, sí. Donato Álvarez y Avellaneda. Y Avellaneda, ahí está la plaza. Y el patio de los lecheros está en Donato Álvarez y la villa. Sí, claro. Ahí había una especie de paredón. Y ahí, creo que sí, que había un lugar de coleccionista de trenes en miniatura. Sí, señor. Daniel Conte, desde Comandante Luis Piedrabuena en Santa Cruz. Me gustan mucho los programas sin público, dice. Mira, hay como más intimidad, disculpen la palabra. Al trío le reitero el pedido de How Deep is Your Love, de Bee Gees. Bueno. ¿Qué más? Bueno, Marta de San Martín dice, Dolina, te vimos recién en la televisión pública, en el programa de los 70 años de Canal 7. Dice, genial como siempre. Te dejo un beso. Darío de Mendoza dice, el año pasado cuando iban a estar en Mendoza comenzó la cuarentena y nos quedamos con las ganas. Sí. San Rafael. Les pido en nombre de los mendocinos, que los queremos que vengan pronto. Bueno. Bueno. Anoche ocurrió un lapso genial. Barton dijo que se podría tener chanchos que coman la basura. Y Dolina dijo, bueno, mientras se comen la verdura, pueden hacer recados. Cambiando la palabra basura por verdura. Dice Romina de Córdoba. Lo que no sabe Romina es que eso ocurre siempre. Preste la atención, va a ver. Es una constante que yo entienda mal. Pero acá puede ser que haya entendido mal. Sí, sí. En este caso, sí. Creo que no fue. O que haya dicho una cosa por otra. Claro. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? El fallido que le dicen. No un lapso, sino un fallido. Sí, sí. Los escucho en los mediodías de Mendoza, hablando de Mendoza. Ayer hablaron de los animales que trabajan. Estuve atento porque sé que la vengaza es el programa donde se habla de todo. Bueno, hace un chiste sobre el gato y lo relaciona con el anterior presidente. Vamos a prescindir de esta gracia. Dale. Nos escribe Zainab, él de Montevideo. Y nos, ¿se acuerda que hablamos de los animales como transporte? ¿Cómo no me voy a acordar si hace tres, cuatro mensajes que estamos diciendo eso? Bueno, dice, a los animales hay que amarlos, no castigarlos. La contaminación tiene otras soluciones como ser más limpios. Me está alarmando un poco. Que están contestando en serio. Yo no sé. ¿Cuál equívoco prefieren ustedes? Claro. ¿El hablar en chiste y que lo tomen en serio o el hablar en serio y que lo tomen en chiste? Esto es la elección que hay. Claro, si no, no podemos seguir adelante. Elija cuál de las dos prefiere, pero el equívoco va a ser siempre. O acá también, Lude Tandil mete cizaña. Dice, ¿por qué en la página de la AM750 se ve solo la foto de Dolina y Barton y Guilespi no están? No sé. Bueno, no sé. Debe ser otro error. Igual convengamos que no es la foto que más se ve, ¿no? Sí, no, no, no lo sé. Aquí, Fernando, que es del Uruguay, dice, solo les escribo para decir que este programa es a la radio lo que Gardel al tango, Bob Marley al reggae y Facundo Arana a los roles de galanes melenudos de la década del 90. Bueno, así que muchas gracias. Quería felicitarlos por hacernos vivir la magia de la radio. ¿Qué magia de la radio, señor? Acá los mágicos somos nosotros, no la radio, diría alguien. Los mágicos podría llamarse el programa, mire quién me ha dicho. Sí, claro. Yo creo que no somos nada, pero cuando yo me acuerdo de Carrizo, me acuerdo de Carrizo, no de Radio Rivadavia. Claro. Lo mismo en el caso de La Rea. Y cuando yo me acuerdo de Lelutieno, me acuerdo del Teatro Coliseo. Me acuerdo de ellos. Ahí está la magia. La magia está en el artista. Pues las radios son todas iguales. Algunas están muy bien dirigidas, algunas se escuchan bien, otras se escuchan mal. Algunas tienen estudios grandes, otras tienen estudios chicos. Pero de ahí no se saca nada. No se saca nada. Bueno, dice, felicitarles por un tema musical que pusieron para ilustrar la última charla, aunque no me acuerdo cuál era. Claro. Ah, bueno. Estamos en broma. Ni siquiera usted dice, no dice en qué fecha está escribiendo. Así que bien puede ser de diciembre del año pasado. Sí, tampoco me acuerdo de a qué charla me refiero. Tampoco. Y pregunta qué sorteamos. ¿Cuál es la pregunta que hay que responder? Si es la de la segunda fundación de Buenos Aires, Juan de Garay. Y juro que no googleé la respuesta. No, porque no vale googlear. No, no vale googlear. No vale googlear. Dale. Mire, tendremos que hacer una pausa, muchachos. Hay un pedido musical, no sé si lo va a complacer. Por favor, por favor. A Juan Carlos de Palermo que le pide, mañana zarpa un barco. Sí, sí. Bueno, ya lo vamos a cumplir. Si quiere un cachito. No, ya lo vamos a cumplir. Mañana zarpa un barco. Muy lindo, muy lindo. Continuamos en La Venganza Será Terrible por la 7.50. Recuerden que nos pueden contactar a través de redes. Nos encuentran como La Venganza Radio. Y si no, hay un WhatsApp especial para que escriban los oyentes. Que es 6585-5580. Atención, porque la siguiente charla va a ser emitida en Sobrecerrado. Oye, oye, oye. Para mantener a los niños lejos del aparato. Oh. Hablaremos del matrimonio de los dioses y de unos dramas mágicos, unas representaciones sensuales de esos matrimonios, en las cuales una mujer era elegida como esposa del dios y era entregada al dios para que se unieran, vamos a decirlo así, y quedara de esa manera garantizada la fertilidad y el bienestar general. Pero había que tener mucha fe para pensar en una visita divina. Solía suceder que la muchacha elegida para amar al dios y promover buenos tiempos, esperaba en vano, largos años, encerrada en algún lugar sagrado. Por ese motivo, para alcanzar lo deseado, en muchos pueblos se celebraron nupcias sagradas en las cuales el dios era representado por un hombre cualquiera. Según el cronista, una supuesta y triste encarnación del dios. Un ejemplo. Bueno, en los grandes misterios de Eleusis, la bien carnal sacerdotisa de Deméter esperaba que llegara alguna vez el mismo Zeus con intenciones de unírsele. La parte del dios fue finalmente encargada al hierofante, al sacerdote, que también estaba consagrado a Deméter. La copula, discúlpeme señora, era solamente escénica o simbólica, puesto que el hierofante se privaba temporalmente de la virilidad con aplicaciones de cicuta. La cicuta, en contacto con la piel, produce un efecto anestésico. Así que no sentís nada, hermano. Bueno. Un detalle interesante es que de la privación del hierofante no estaban enterados los asistentes a los misterios. Cuando las antorchas se apagaban, la pareja sagrada descendía a un lugar oscuro, mientras la muchedumbre de devotos aguardaba ansiosamente el resultado de la unión de la que creían dependía su propia salvación o el bienestar general. Transcurrido algún tiempo, aparecía el hierofante y exhibía silenciosamente a los presentes una espiga de cereal, el supuesto fruto de la unión divina. La madre del cereal, encarnada en la sacerdotisa, había dado nacimiento al grano y sus dolores de parto también se representaban en aquel drama sagrado. La revelación de la espiga era el acto culminante de los misterios. Ahora, hay que decir que en otros pueblos se esperaba redondamente la presencia del Dios y no había representación que valiera. En Babilonia, el santuario de Baal se elevaba como una pirámide sobre la ciudad con sus ocho pisos en serie de creciente. De creciente desde arriba hacia abajo, imagínese. Si no, iba a ser como las construcciones de los edificios modernos. En el piso más alto y al que se llegaba por una rampa que iba dando vuelta a los demás, había un templo espacioso y en el templo un gran lecho magníficamente tapizado, una catrera digna de un Dios, con una mesa dorada a su lado, que era, podríamos decir, una mesa de luz. En el templo no se veía ninguna imagen ni tampoco quedaba allí ningún devoto, salvo una mujer que según los sacerdotes caldeos había sido elegida por el Dios entre todas las mujeres de Babilonia. Decían que la deidad iba al templo por la noche y dormía en esa catrera y la mujer como consorte del Dios no podía tener relaciones con ningún otro hombre mortal. Solamente estaba ahí para el Dios. Imagínese, no le va a meter los cuernos a la divinidad. En Tebas dormía una mujer en el templo de Amón. O sea que era la Tebas de Egipto, porque hay otra ciudad famosa de Tebas que era en Grecia, pero en Grecia no andaban con estas cosas. No mucho, salvo los misterios. Bueno, dormía, digo, una mujer en el templo de Amón como consorte del Dios y al igual que la esposa humana de Baal de Babilonia, no podía tener contacto con hombres mortales. En los textos egipcios es frecuentemente mencionada como la esposa divina y en general no era personaje menos importante que la misma reina de Egipto. Cuando digo reina de Egipto, digo la consorte del faraón. Es que según los egipcios, sus reyes eran engendrados realmente por el dios Amón, que tomaba la forma del rey reinante y así disfrazado tenía amores con la reina. Es decir, todos los faraones eran hijos del dios Amón, que tomaba la forma del faraón reinante. Bueno, qué cosa, ¿eh? La procreación divina está grabada con gran detalle en los muros de dos templos de los más antiguos de Egipto. Uno es el de Luxor, muy parecido al cine que se ve en la calle Lavalle. No, señor. Está inspirado, el nombre justifica algunos bajos relieves que tiene ese cine. Bueno, al que ya creo que no va casi nadie. Y el otro templo es el de Deir el-Bahari, que curiosamente, yo le dije que en Egipto no había reinas. Sí. Pero el templo este, el de Deir el-Bahari, fue construido especialmente para la única faraona que hubo en Egipto, y que era Hap Zetsut. Ajá. Un arquitecto, uno de los famosos arquitectos de Egipto, que estaba enamorado de ella, diseñó este templo. Bueno, en la Atenas histórica, los reyes griegos padecían engaños divinos. El dios de la vid, Dioniso, se unía a la reina anualmente. Y, bueno, acá no sabemos si el papel del dios era representado por un hombre vivo, pero calculamos que sí. Puede leerse en Aristóteles que la ceremonia, con la reina sola o visitada, tenía lugar en la residencia oficial del rey, conocida como el establo, situada cerca del ayuntamiento, en la ladera nordeste de la Acrópolis. Es el objeto de esta unión, difícilmente podía ser otro que el de asegurar la fecundidad de las vides. Último ejemplo. En la India, más precisamente en Bengala, no era una, sino todas las mujeres quienes tenían la suerte de consagrarse sexualmente al dios Sol, Dharma. El resultado era una fantástica orgía, puesto que al dios Dharma lo venían a representar todos los hombres. Así que, por un lado estaban todos los hombres y por el otro todas las mujeres. Vamos, vamos al bienestar general, vamos. La ceremonia de unión con el dios o con los dioses era como sigue. Primero, todos se bañaban y después los hombres se retiraban a un bosque sagrado. Las mujeres se reunían en la casa del sacerdote principal. Después de una breve separación, las mujeres volvían a unirse con los hombres y les lavaba las patas. Digamos como podría ser como un preludio. Sí, sí. A mí me empiezan a lavar las patas y ya siento que se me sube la tanada. Bueno, el desenfreno lo iniciaba el sacerdote que amaba a una de las mujeres simbolizando la supuesta unión entre el Sol y la Tierra. El resto, los que estaban allí, bailaban, cantaban canciones obscenas. Imagínense, en una orgía que van a cantar. Y me imagino la chacarera con la lengua afuera. A bailar a esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. Exactamente eso. Y finalmente se entregaban a la orgía ya sin ninguna otra dilación. Si el Sol no tenía la bondad de aparecer con toda su fuerza, a corto plazo aquel amor desmesurado debía volver a consagrarse. O sea, si no daba resultado había que hacer otra orgía. Y así, así, todos deseando que las cosas fueran mal. Bueno, esto es todo lo que tenía que contarles acerca de estas francachelas con propósitos edificantes. Sí, sí, señor. Que ya no hay como antes. Ahora cuando hacen una orgía es para propio beneficio nada más. Como antes hacían una orgía y era para que floreciera la vid, para que no hubiera tormentas, para que lloviera adecuadamente, para favorecer las mieses, etc. Bueno, son épocas distintas y concepciones diferentes de lo orgiástico. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar estos episodios chanchos. Vamos a escuchar a Carlos Gardel en una canción poco escuchada, no sé si me gusta tanto, pero el título se presta para ilustrar lo que estuvimos relatando. ¿Habla de dioses? No tanto de dioses como de religiones. Ah, bueno. La canción que dice Amor Pagano. Está muy bien. Sí se llama Amor Pagano. Y queremos dedicarle también esta canción a los antiguos dueños de Radio del Plata. Amor Pagano. 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 La luna eres tú, estando contigo, es el cielo azul, en tus ojos verdes viví, muere mi dolor, porque eso te dice, de tu casco amor, cantaba la mía, la noche es hermosa, y nació una rosa, en el gran jardín de la ilusión. La luna eres tú, estando contigo, es el cielo azul, en tus ojos verdes viví, muere mi dolor, porque eso te dice, de tu casco amor. Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Amor Pagano. Continuamos, en La Venganza Será Terrible, por las 7.50, señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Pero, mamá, ¿qué me vas a regalar? Vamos a hablar de regalos, pero in abstractum, o por ahí en concreto también. Porque vamos a pensar qué regalar, pero también qué no regalar. Ah, bien. Podemos pensar qué regalar a una novia, qué regalar a un niño, a un jefe, a una madre, a una secretaria, y también qué no regalar, qué no regalar. Hay flores que son muy convenientes, flores inconvenientes, flores caras, flores baratas, flores artificiales. A la secretaria, por ejemplo, nunca hay que regalarle ropa interior. Y no, señor, más vale, claro. ¿Cómo? Ni a la secretaria, ni a los niños, a sus maestras. No. No. Ni a la madre tampoco. Ni a la madre tampoco. Menos que menos. Y sobre todo si su madre es su maestra. Menos tampoco a la madre de nuestra novia. No, por supuesto. Es que yo creo que a nadie le puede regalar ropa interior. Claro, esto reduce las utilidades de los fabricantes de ropa interior femenina. Que están preocupadísimos por esta modalina, por esta veda que se ejerce sobre la ropa femenina como regalo. Pero a su pareja sí queda muy bien si un día parece. No, tampoco. Yo le diría que tampoco. Yo creo que tampoco, no. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué soy para vos? Un objeto, le dice la mina. No, pero ¿sabe por qué le voy a decir? Porque va a comprar mal. Claro. Es inevitable comprar mal. Porque va a comprar algo que no... ¿Por qué va a comprar? ¿Por qué dice eso usted? A ver... Compra algo inadecuado. Compra la más chiquita, compra. Bueno, pero por eso quizás después es incómoda. Sí, pero eso es adecuado. Claro, usted me dirá, ¿adecuado para usted? Eso es lo que le iba a decir. Claro. Se lo digo como novia. Lo que me quiere decir es que es un regalo patriarcal, evidentemente. Pero no solo patriarcal. Es inadecuado, pongamos por caso de que usted esté en la mejor de las situaciones. A mí no, a mí sáqueme de su lista. Sí, a mí también, señor. Porque yo soy diseñador de ropa femenina. Así que soy, si hay alguien experimentado en la elección de la ropa femenina, ese está hablando con usted. ¿Y cómo la prueba? ¿Cómo la pruebo? Sí, sus diseños, ¿cómo los pruebo? Claro, con una modelo. En maniquíes puedo probarlo. Ah, bueno, muy bien. Que soy como los dioses del amor pagano. Bueno, pero los maniquíes no se mueven, no tienen vida propia, no tienen las telas, los géneros. ¿Usted se cree que los astres trabajan haciendo pantalones con un tipo en calzoncillo? Uno ya conoce la figura, lo que se lleva. Yo recibo muchos almanaques de Europa, ¿cómo se llaman? Revistas de diseño. Claro. Ahí está lo que se lleva. Últimamente en Europa se están llevando unos calzonazos tipo retro. Sí, señor. Es ropa interior más bien grande, que cubra mucho. Y con botones. Que cubra mucho, sí. Con botones y elásticos. Con botones, sí, sí, sí. De lo que se llaman calzones de lona de catre. Bueno. Sí. Y eso se está llevando ahora. Usted me dirá, ay, yo eso no le voy a llevar a mi mujer. Sin embargo, va a ver como si usted le regala eso a su mujer, va a decir, ay, esto es lo que se lleva en Europa. Sí. Además le digo, usted que es diseñador y fabricante de ropa interior femenina. Sí. Chocci, usted estaría muy preocupado. Muy preocupado. ¿Por qué? Sí, estoy muy preocupado por lo que le acabo de decir. Bueno, preocúpese un poco más. Sí. Porque hay todo un movimiento de abolición del corpiño. Claro. Y que cada vez... Que debe ser quemado junto a todos los otros instrumentos que quemó la asamblea del año 13. Sí. Está en esa lista. Sí, sí. ¿Pero en qué sentido viene esa abolición? Por una cuestión de que no es natural para el cuerpo. El ser humano no vino con corpiño al mundo. No, no. Por eso es una imposición. Bueno, tampoco vino en condiciones de usarlo. Es una imposición. Por eso nos vinimos a quejar acá a la puerta de la fábrica de ropa interior. Bueno, pero está bien, señora. Yo entiendo, entiendo. Usted puede manifestarse. Ahora, acá hay niños, hay gente que... Imagínese que usted tiene que explicar su... Que usted se está exhibiendo de esta manera. Bueno, pero es la forma más contundente que encontramos de visibilizar el problema que tenemos. No, la estamos visibilizando hace dos horas. Al contrario, sí. Sí, eso va a visibilizar muchas cosas. Sí. La ausencia de soutiens. Sí, la estamos visibilizando. Igual acá el fabricante va a tener que usar esa tela de corpiño para otras cosas. No sé qué para qué. Bueno, corpiño es para jugadores de fútbol, señor. Señor, ¿no vio que los jugadores de fútbol vienen ahora con... Sí, sí. Cada uno con su correspondiente soutien? Sí. Sí, pero ¿eso lo usan para entrenar o para qué lo usan? No sé, señor. Yo no lo voy a preguntar. Ah, bueno, bueno. No, pensé que eran unos sensores que les... ¿Lo usan? No sé, cada uno tiene su vida. Todas las ideologías son válidas. No, no, señor. Porque hay unos cosas que se ponen los deportistas, que son como unos sensores. Sí. Que le mide su performance. Ah. ¿Comprende? Entonces... Sí. Para medirse la performance. Sí, entonces si usted, por ejemplo, tiene un pique corto de X tiempo. Sí. De 100 metros. ¿En cuánto hace 100 metros? Bueno, se lo anota ahí. 100 metros en media hora. Por favor. Ya sé en dónde juega. Deben ser en 12, 14 segundos. Sí. Calcule si el récord está por abajo de los 10, pero apenas por abajo. Sí. Bueno, un corredor más o menos. Debe estar 12, 13. Bueno. Bueno. Hay regalos que son comprometedores, aunque no sean ropa. Que son los artículos de utilidad erótica. Sí. Juguetes, etcétera, dice aquí. Eufemismo. Artículos de utilidad erótica son eufemismo... Sí, claro. Casi por lo gráfico, le diría. Sí, sí. Casi es peor el eufemismo que la enfermedad. Sí, como siempre. Como siempre. Bueno. Interesante lo que dice sobre regalos deceptivos. Regalos que son siempre una decepción. Es un buen nombre para una casa de regalos. Regalos, la decepción. Y ahí venden jabones para regalarle a los niños. Artículos de limpieza para las novias. Medias para cualquiera. Calzoncillos baratos. Calzoncillos baratos. Dibujos hechos por el que regala. Sí, eso es. Igual que poemas, ¿no? Manualidades de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. No, no. No es lo mismo. Regalos baratos. Adornos que a uno ya le habían regalado antes. Porque hay regalos que tienen un periplo circular. Vos los regalás a un amigo para su cumpleaños. Y este amigo, por ahí se lo regala a un tercer amigo. Y a un cuarto amigo. Hasta que por ahí, en alguna instancia, algún otro amigo te lo vuelve a regalar. A vos. Que fuiste el iniciador. Claro. De ese periplo. Pero también está el regalo repetido sin periplo. Que usted regala exactamente lo mismo a la misma persona. Que sea un periplo de dos personas, nada más. No, no, claro. Regala lo mismo. Al otro año le regala lo mismo que el año anterior. Ah, usted le regala a su novia, por ejemplo, la misma cosa que le regaló el año. Pero cuidado. Porque a veces es la misma novia la que solicita esto. Por ahí hay un perfume que a la tipa... Ah, bueno. No, bueno. Que le dura un año y ya se hace una costumbre en cada aniversario, en cada cumpleaños, que el novio se haga presente. Con ese perfume. Con ese perfume. A veces el novio preferiría un regalo más original y menos costoso. No, el objeto que se consume, sí. Está bien, una botella de whisky. ¿Sabe lo que es lindo? Y que también es anual. Regalar una agenda. ¿A usted le gusta eso o no? Discúlpame, Ricardo. Sí. Ricardo. Sí. ¿Otra vez me regalás una agenda? ¿Vos te crees que sos dueña de mis días? ¿Sos dueño de mis días, de mi año? Sí, pero escuchame, te regalé el año pasado, ya está vencida, te regalé el nuevo año. No me interesa, ¿todos los años una agenda? Yo espero algo que no mida el tiempo. Sí, pero esta tiene frases, tiene frases de escritores. Sí. Sí, ya vi acá la frase de Rolón, ya la vi en la otra agenda, porque son las mismas agendas, la misma editorial. Son frases de agenda que escribe Rolón para los fabricantes de agenda. ¿Qué tal? Soy el fabricante de agenda. Ah, ¿cómo le va? Sí, bien. Rolón nos vende frases, sí. Bueno, pero ustedes están repitiendo las frases año a año. Sí, sí, sí. Mire esta frase qué linda que es. No enfermo quien se siente sano. Esa me parece, no era la que le habíamos devuelto a Rolón. No, yo creo que las agendas tienen que tener una predicción para cada día. ¿Predicciones también? ¿Usted prefiere la predicción a la frase filosófica? Sí. Por ejemplo, hoy, misiadura y fulería rantifusa. Bueno, no, no eso, pero por ejemplo, por lo menos de probabilidad de decir, bueno, hoy es el día ideal para conocer a alguien en la calle. ¿Quién se va a creer eso, señor? Bueno, pero usted sale predispuesto a eso. Pero una cosa es estar predispuesto y otra creérselo. Primero lo tiene que creer. Primero lo tiene que creer. Mire esta predicción que tiene la agenda, dice, sorpresa, dos puntos. Recibirás un llamado inesperado. Hola. Qué lindo. Sí, hola, ¿quién es? Sí, un llamado inesperado. ¿Será el amor de mi vida? Por lo menos. No, en realidad no soy el vecino de al lado. Sí. Que se me está rompiendo, se me está rajando la medianera. Ah, bueno, mire, yo estaba predispuesta para otro llamado, la verdad. Y bueno. Creí que era el amor de mi vida. La rajadura sobre la que tengo que operar hoy es la medianera. Regalos mal planteados hay también. Órdenes de compra, entradas al teatro, viajes, tratamiento de belleza, masajes, cenas, desayunos. No, bueno, pero eso. No, no, hay algunas que están muy bien. Atención porque los desayunos están muy de moda, ¿eh? Mandarle un desayuno a su casa. ¿A qué hora me lo van a mandar? Momento. Porque a mí si me regalan un desayuno a las siete y media de la mañana, lo atiendo desde arriba y le digo que se lo guarde. Ocho y media de la mañana le tocan el timbre. Sí, ¿quién es? Me hacemos por la ventana. Sí, igual espere que se lo mandamos con mariachis, ¿eh? ¿Quién es mariachi? Mire, a mí no me gustan los mariachis y menos a las ocho y media de la mañana. A la noche, si quiere, si quiere hablamos. La sorpresa incluye eso. Nosotros hacemos SomosSorpresa.com, el sitio de las sorpresas. Que nos contratan para eso. Sí. Y estamos mandando mariachis a la mañana con el desayuno. Esto es un paquete. Y los mismos mariachis les sirven el desayuno. El desayuno. Conta que no se me metan en la cama a compartirlo. El desayuno es el desayuno típico mexicano, ¿eh? Con todos los enemigos. Claro, sí, 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 señor. Con mucha mole, guacamole y todo eso. Y le dan un dibujo de un mariachi andando en bicicleta también. Sí, también. Le regalo. ¡Ándale! ¡Que los cumbras feliz! ¡Feliz! Bueno, después hay chantajes sentimentales, ya para ir terminando. Dibujos, recuerdos infantiles, manojos de pelos a la novia. No, eso es un horror, señor. Sí, ¿cómo? Antes los novios se regalaban pelos. La novia le mandaba sus pelos al novio y el novio le mandaba pelos a la novia. A la novia. Pero eso sí. Me parece que es algo de una brujería, parece eso. No, sin embargo. Después con los pelos van a... Guardaban en un relicario, guardaban pelos del novio. Pero por ahí después le podían hacer un trabajo con alguna curandera. Bueno, el noviazgo implica una confianza, señor. Bueno. Si usted no tiene confianza y teme que le hagan un maleficio... No, discúlpeme, al revés. No parece muy confiada la persona que guarda pelos de otra. Sí. Mi hermana, por ejemplo, tenía un novio. Sí. Un novio español que le mandaba sus pelos. Ah, sí. Ya lo conozco. Sí, el curro. Usted lo conoció. Sí, sí. Me lo presentó el japonés. Sí. Bueno, también, retrato... ¿A usted cómo le cae que su novia le mande un retrato de cuando era chica? ¿Qué me quiere decir? La verdad es que su novia es muy rara. Me manda pelo. Después me manda la foto de cuando era chica. Claro. ¿Por qué no le falta...? Cuando era chica era otra persona. Claro. Cuando era chica. Tiene que ser una foto actual. Actual y si es posible... Sí, sí, señor. Un poco sugestiva, ¿no? Bueno. Después están los que regalan canciones, pañuelos bordados con el nombre, polveras o cajitas con frases escritas o tarjetas de esas que se venden por ahí. Sí. Dicen, sos la más hermosa del universo. Firmado tu novio. Y todas con dibujitos, qué sé yo. Y después está el regalo universal, plata. Sí, igual ese es el peor. Para mí es el que menos, digamos, imaginación, menos cariño, menos creatividad. ¿Cómo le va a regalar la plata? Tiene que ser... Eso según cuánto. Claro, según cuánto. Si le regalan 200 pesos, yo estoy de acuerdo con usted. Bueno. Ricardo, vos elegí... Ahora si le regalan 200 mil, ahí podemos conversar. Claro. Ricardo, elegí o te regalo 500 mil pesos o la camiseta de tu equipo que tanto amás. No. ¿Cuál querés? ¿Cuánta era la plata? 200 mil pesos o la camiseta de tu equipo. 200 mil pesos. 200 mil pesos. Ah, bueno. Entonces, si me querés a mí como a tu equipo, la verdad que lo dejamos acá. Ah, ¿ves? Vos sos... Vos sos de Atlanta en la buena nada más. Bueno, extraordinario este informe. Es un análisis filosófico. Sí. Del regalo, ¿eh? Del regalo. Bueno, calculo que vendremos muy mal de tiempo. De manera que yo he traído unos regalos para ustedes. Ah, qué bien. Entonces... Pero escúcheme, pero esto es un mechón de pelo. Qué lindo gesto. ¿Qué es este mechón de pelo? Bueno, es mío. ¿Y este? También. Sin embargo, no son iguales. Iba a traer uno de Stronati, pero... Pero llegó tarde. Me dijeron que estaban agotados. Bueno, amigos, hagamos una pausa porque creo que... Nos está esperando Moraire. Sí, señor. Continuamos en la venganza. Será terrible. Y creo adivinar que ya está ingresando a esta conexión Manuel Moreira. Según me indican mis monitores. ¿Es así? Sí, sí. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué parte de su casa se encuentra? En la cocina. Pero sí es lo mismo que veíamos el otro día del living. No, pero en la cocina. En la cocina. En los mismos muñequitos de He-Man. Tiene todo lo mismo la cocina. Un hombre grande, caramba. Sí. Lo que pasa es que tengo todo en el mismo lugar. Claro. Sí, siempre es el mismo fondo que vemos. Sí, es que voy, en realidad lo que sucede es que voy corriendo este fondo que tengo atrás. Lo voy corriendo. Claro. Claro, lo llevo a todas partes. Sí. Me llevo el fondo a todas partes. Bueno, ustedes saben que pueden hacer sus pedidos musicales al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Si no están en la Argentina, también lo pueden hacer, poniendo el prefijo 54-9-11. Y el prefijo 11 si están en otro lugar del país, que no sea Buenos Aires y así. Sí, que pidan. Que pidan todo. Y también temas de serie, siguen con eso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, ahí quedan, quedan un montón. Bueno, muy bien. Eso para el trío, eso va a ser... Por ejemplo, el hombre del rifle no lo hicimos todavía. No lo hicieron todavía. ¿Vas a la última? Creo que sí. Si la hacen, vas a la última, el último pedido que van a cumplir. Sí. Por la brevedad de la canción. Bueno... Si pasamos a la música considerada en sí propia, por favor. Bien. Adelante. Y se asiga. A los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo González. Y acompañe a esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Bueno, hay muchos pedidos. Yo no sé si hacemos algunos del Facebook, ¿le parece? Sí, sí, sí. La Venganza Radio, por ejemplo, para Ana, que pide golondrinas. Uy, golondrinas. Ah, bueno, a ver. A ver. Golondrinas. La Venganza. 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 También llueve de volver. La Venganza. Ah, muy bien. Bueno, a ver, Guiles, pide a usted de la lista de pedidos a ver qué hacía al azar. ¿Por qué no pone el dedo? Ponga el dedo. Sí, pongo el dedo, ¿eh? Ahí no, ¿eh? Uy, miren lo que tocó. Lloró como una mujer. Esto es un penal en el último minuto, ¿eh? Esa, esa... ¿Qué? Son todos penales. Es un partido de penales esto. Bueno, ¿la va a hacer o no la va a hacer? A ver. Otorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre en llanto y una queja arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de pute con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba morar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedarte colgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste, te rajaron del laburo por marmota y por cebo. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste, y entré a quererte por solza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte, y dejasteis en la timba, poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entro a acacia en el vento, me diste cada barimba, que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía, o en tu viejo un pobretano, era chivoco lojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro pa' los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarros, por ir a cortarte el pelo y por ir un rato al café. Y una vez que discutimos, me tiraste con los zarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza, y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer. Que lindo, muy lindo maestro. Acá Ana Laura, esto es para usted Moreira, a ver si... porque le pide... la del chicle sabor banana. Chicleche con banana. Esa. Ok. En portugués. Música Só ponho o pipap no meu sapa quando tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro, no sambumba. Cuando él entender que el samba no es arrombar Yo voy a misturar Miami con Capacabana Chiclete se un misturo con banana Y el que el samba va a quedar así Un batendererido Bate bom, bom, bom Bate bom, bom, bom Bate bom, quiero ver la gran confusión Bate bom, bom, bom Bate bom, bom, bom Bate bom, quero ver la gran confusión Mas sin compensación Quero ver o bugue, bugue de pandeiro a violón Quero ver o tiozón de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tiozón de frigideira Numa batucada brasileira Bate bom, bom, bom Bate bom, bom, bom Bate bom, bom Quero ver la gran confusión Bate bom, bom, bom Bate bom, bom Bate bom, bom Quero ver la gran confusión Bate bom, bom, bom Bate bom, bom Bueno, si, vamos a hacer algún tema con trompeta Eh, ten trompeta Ten trompeta Ten trompeta Eh, bueno No sé cuál quiere hacer Fíjense, cuál va a ser Bueno, si les parece hacemos Por la vereda del sol ¿Qué les parece? Hace mucho que no lo hacemos Un clásico Por la vereda del sol Ok Música 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 Bueno, y alguna más con trompeta Podría ser usted Sí, no la guarde todavía No, bueno No se vaya ¿Qué les parece? Nos podemos ir con esta El cumbanchero ¿Qué les parece? Con cumbanchero Pero, ¿se puede hacer sin el trío el cumbanchero? Sí, sí Es una versión reducida La versión chica Es distinta Sí ¿Es mejor o es... No sé, yo ni me la acuerdo Bueno, va a ser más austera seguramente Bueno Y nos vamos con esta Ah, bueno Muy bien Uno, dos, tres y... Música 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 El cumba, 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 cumbanchero El cumba, 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 cumbanchero El bongo, 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 cumba, 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 c El cumba, 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 cheo Y un rojo, 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 cheo ¡Adiós, maestro! Grazie a tutti